Hey moas a todos gente, yo soy Walquillo y estamos en un nuevo video de StumbleGuys Y bueno, hoy os vengo a enseñar una posible, 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 posible skin gratis, posible Que bueno, que para mi es casi 100% ya confirmado, no lo ha dicho nada Stumble Pero vais a ver que skin es, vais a ver porque lo digo y va, es 1 más 1, 2 O sea, es clarísimo que va a ser gratis, o gratis entre comillas, bueno, no gratis entre comillas, no, va a ser gratis Pero bueno gente, espero que os guste el video, dejar un fuerte like, suscribiros y sin más citación, comenzamos Bueno gente, ya estamos por aquí y nada, voy a jugar una partida, lo siento por jugar partidas en los videos Como siempre os digo, pero quiero llegar a los 8 minutos y nada, me gustaría poder monetizar un poco este video Por eso, por eso llego a los 8 minutos Y bueno, voy a poner un modo, bueno, no voy a poner ningún modo, voy a ir a partida directamente Bueno no, voy a jugar el nuevo modo de retro ramble Efectivamente, voy a ir por ahí al retro ramble Y bueno, vamos a ver por aquí que hacemos Siguiente, vamos a ver que mapa toca Y nada, vamos a ver Tileyfall, vaya mapa de mierda Sinceramente, vaya mapa más asqueroso para este evento Pero bueno El plátano está muy fero que muy guapo O sea, es una tremenda barbaridad el plátano A mí me mola un montón Y bueno, vamos a ir, vamos a ver que pasa Con el platanito Y vamos a ver Si podemos ganar la partida Bueno, creo que es por la izquierda ya Bueno, pues no era por la izquierda, era por aquí Pero como veis, os forráis Aquí os forráis literalmente Y ahora cogeis aquí Osu Bueno, no voy a opinar de esto Vamos con la siguiente partida No me lo puedo creer Qué manera de eliminarme Pero bueno, ahora veréis por qué me he puesto esta skin Y por cierto, una skin bastante, pero que bastante guapa Eh... Que salió en el evento de las bananas Si no me confundo ¿Podría ser? Creo que sí Creo que sí, sinceramente Pero bueno Vamos a ver con la siguiente partida Qué hacemos Over and Under Perfecto Buen mapa, me gusta Y nada, vamos a ver por aquí Vamos a ver qué pasa Vamos a ir aquí Vale Vale Vamos por aquí Bastante bien Vale Vamos a coger aquí Todo esto Bueno, bastante bien Lo hemos hecho bastante bien Pero bueno Voy a... Voy a seguir aquí Ganando la partida ¿No? Vamos a intentar ganar esta partida Y nada Vamos con la siguiente ronda Bueno gente Perfecto Se me para la grabación Tremendo El poco espacio que me queda en el móvil Es increíble O sea No os imagináis El espacio El... Tengo 256 gigas Y no me queda espacio O sea Fijaros los vídeos Que tendré por ahí Pero bueno Vamos a ir por aquí Vamos a poner un mapa Bueno Qué narices Vamos a jugar el evento Y ya está Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa en esta partida Y nada Ahora os contaré un poco Después de la primera ronda Pues veremos Veremos simplemente la... Bueno que no me salen las palabras Tremendo Veremos esta skin que decía Y nada Vamos a ver Si es gratis Dejármelo por los comentarios Pero creo que no... Está... Está claro ¿no? Está claro que va a ser gratis Pero bueno Esto no es una filtración ni nada No quiero decir Que es oficial Porque no es oficial No quiero poner en boca de ellos Algo que no es así Pero bueno Vamos a ver Eh... Qué... ¿Por qué me acabo de chocar? O sea ¿Con qué me acabo...? Oye ¿Qué es...? ¿Qué es esto? ¿Qué me está...? ¿Qué partidas me están saliendo más malas? ¿Qué es esto? Pero bueno Vamos a darle No voy a darle otra partida Yo creo Ya os lo voy a contar Eh... ¿Se puede saber por qué...? ¿Hay 100 gemas gratis aquí? Bueno Pues muchas gracias Vale No sé qué acaba de pasar Pero bueno Gente Esta skin Que os estoy enseñando Por pantalla Será Gratis O sea No, no No será gratis No me... Como ya sabéis Algunas veces se han repetido eventos en Stumble Como por ejemplo El de los Rabbids Creo que fue el que se repitió Se hizo dos veces Y esta skin Está relacionada con el evento de las bananas Y es esta de aquí Esta skin Seguramente sea gratis Pero ¿Cuánto costará? Yo calculo una estimación de 4.000 más o menos 4.000 bananas Para comprarla No lo sé muy bien Lo que será Pero bueno Es gratis Es totalmente gratis Costará solo bananas No costará dinero Gratis Significa que no cuesta dinero Por lo que será Gratis En mi opinión Pienso que va a ser por eso Y nada No sé qué pensáis Espero que os haya gustado el vídeo Ojalá sea así como yo digo Y nada Bueno No voy a cortar el vídeo Vamos a llegar a los 8 minutos Sinceramente No sé si Si estar tan convencido De esta teoría Yo es que estoy convencidísimo Estoy seguro de mí mismo A tope De que va a ser así Es que no sé qué vencéis vosotros Pero dejádmelo por los comentarios Lógicamente Pero bueno Esto como os digo No ha sido No he querido hacer clickbait aquí Simplemente Es información Pensamientos míos Y bueno Ya veremos si alguna vez Nos lo confirma Stumble Por favor No me lleves a la Google Play Pero bueno Vamos a ver Vamos a salir de aquí Y nada Vamos a Vamos a ver Ojito Que nos toca la Bolt No será capaz No me lo creería Si me hubiera tocado la Bolt De nuevo Pero bueno gente Voy a Reclamar esto En otro vídeo Seguramente Graba un vídeo Reclamándolo Y mañana podemos tener Cositas guapas Creo yo Pero bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Bueno Esperad un momento Esperad un momento Dime por los comentarios Si Ya lo ha reclamado Dime por los comentarios Ahora si Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Dime por los comentarios Chau Teşekkür Chau Dime por los comentarios Chau 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 Chau